qué tal muy buenas noches amigos amigas vamos a hablar sobre las noticias de bitcoin y de cripto monedas del último día los más relevantes y primero que nada lo primero que podemos encontrar es en relación al precio dice aquí kraken en público una encuesta llamada sentimientos sobre cripto monedas del segundo semestre de 2020 donde encuestaron a personas para la redundancia y les dice qué y quiero ver si el número de personas no sólo dice que el 66% del grupo de clientes de kraken consultados indica que creen que el máximo del bitcoin del siguiente año será 250 mil dólares dice que el promedio fue de 36 mil 602 dólares para el bitcoin y de 1.454 dólares para ethereum esto implica que hay una expectativa del 122 por ciento de retorno para bitcoin en el 2021 122 por ciento si soy honesto desde mi punto de vista 36 mil 602 es un número extremadamente bajo y más cuando consideramos que el bitcoin este en este ciclo se ha comportado como en el año 2016 entonces a mí me parece muy poco es como si en el 2016 cuando su máximo histórico era de si no mal me acuerdo 1200 dólares hubiera dicho que para el 2017 su máximo iba a ser 3000 o 4000 dólares cuando sabemos que en realidad su máximo fue cerca de los 20 mil dólares eso equivaldría por 20 entonces seguimos la misma regla y aunque quizá queramos ser un poco más conservadores si el bitcoin actualmente está en los 19 mil lo multiplicamos mínimo por 10 va a ser cerca de los 200 mil entonces si me preguntan a mí que no lo han hecho yo creo que el bitcoin va a estar de 200 mil a 400 mil dólares y bueno dice respecto al bitcoin dice 1500 según la encuesta aquí también dice que tomando en cuenta el precio del ethereum el actual es 460 dólares los participantes creen que puede tener un retorno de promedio del 215 por ciento si vemos realmente aquí el 122 por ciento en retorno para el bitcoin y 215 para el ethereum es un retorno mucho más grande que cualquiera de los activos o commodities tradicionales que la banca tiene para ofrecer ya sea como el oro o el petróleo y nos puedan dar claro que va a haber acciones que van a subir más de un 100 por ciento pero van a ser muy pocas desde mi punto de vista entonces pues sí lo que aquí dicen varios es que va a estar vas a ganar la mínima el 100 por ciento algo que también estaría bien notar es que se dice que el promedio fue que dicen que el bitcoin va a llegar a 36 mil dólares otros 36 mil 102 pero eso significa desde mi punto de vista que cuando estemos llegando a cerca de los 40 mil dólares vamos a ver una fuerte resistencia a la baja donde muchas personas van a estar vendiendo este precio ya ya lo veremos el siguiente año veremos si se si se cumple esta predicción y esto nos lleva a la siguiente noticia igual lo mismo esta fue una encuesta que le hicieron no solamente a los usuarios de kraken sino selecciona a mil estadounidenses vamos a ver ok aquí está satoshi labs es la empresa que realizó esta encuesta es es la empresa encargada de la fabricación de monederos de hardware tresos dice vamos a lo más importante seleccionó a mil encuestados en eeuu que tenían bitcoin o alguna criptomoneda ya en propiedad de este grupo ha invertido alrededor de un 15 por ciento para cada una de las siguientes opciones 100 mil diez mil quince mil veinte mil o cien mil dólares aquí esto es lo interesante dice que un grupo consideró que bitcoin podría cotizarse en apenas un dólar de aquí a un año esa es la el porcentaje de personas que realmente no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo no no tal vez no ni siquiera se han enterado que eeuu tan solo este año ha impreso el 24 por ciento de todos los dólares que existen mal pronto que han existido 24 por ciento en un año bueno digo puede pasar sí sí puede claro que podría pasar sólo sólo si algo que estúpidamente catastrófico le pasas el bitcoin y vamos a lo siguiente dice mientras por la población restante tiene una visión muy optimista y estimada que la criptomoneda pasará de los 100 mil dólares esta postura consigue con con la de algunos analistas como el caso de willy wu según sus estimaciones de hecho el precio podría superar los 200 mil ven que tiene relación una noticia con la otra esto para el 2021 ahora algo que hay que notar si el bitcoin se llegase a subir hasta 200 mil dólares creo que lo que va a pasar es que como en el año 2017 que se pasó 20 mil vamos a tener justamente una caída muy fuerte después de que va a pasar de 200 mil o de 400 mil se va a estar cayendo un 80 por ciento entonces tal vez de los 200 mil se va a quedar un 40 a 40 mil dólares para enero del 2022 entonces algo que hay que tomar en cuenta y bueno más allá de las predicciones creo que cada quien es el que cada quien decide cuál es la predicción en el punto de vista va a estar arriba de los 200 mil pero bueno vamos a la siguiente noticia la moneda estable bien o sea libra lo que era libra de facebook es una amenaza existencial para la banca tradicional dice las monedas estables son una parte integral del futuro del sistema financiero y bien de facebook anteriormente libra lo que acabo de decir es parte de ese futuro se se informa que facebook podría lanzar su tan esperada moneda digital en enero de 2021 en forma de una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses no sé si se acuerdan cuando salió cuando facebook inicialmente anunció el libro dijo que iba a ser una moneda estable sí pero que iba a utilizar en una canasta distintas monedas como el sueco comentó la comentó la canadiense como el euro en distintas proporciones precisamente para intentar estabilizar el valor después de que en casi todos los países donde facebook anunció que iba a lanzarse y sabiendo que facebook tiene cuantos 2000 millones de usuarios pues realmente los bancos centrales se pusieron un poco nerviosos y básicamente le prohíben la salida de libra y me imagino que es por eso que facebook saca diem y ahora esta va a estar respaldada por dólares o sea va a ser sólo una moneda de dólar el momento de hacerse una moneda respaldada por dólares pues sigue cargando con los mismos pecados que tiene el dólar y si los bancos centrales y los reguladores han impulsado la acción desde que facebook anunció por una vez su intención es publicar el libra en 2019 justamente lo que acabo de decir dice y pueden actuar como una reserva de valor para los ahorradores en países que no tienen monedas domésticas estables similar a la dolarización que existen muchos países de mercados emergentes en la actualidad si excepto cuando el dólar empiece a caer no lo digo yo ya han salido varios varios bancos como jp morgan a decir que el dólar va a caer al menos un 20 por ciento el siguiente año entonces qué vas a hacer cuando tengas bien que está respaldado por dólares pero el dólar también cae claro tus ahorros también van a caer y dice bien anteriormente es conocida como libra en la moneda estable de más alto perfil actualmente la de más alto perfil es tether pero como 10 ya trae la bendición de la reserva federal del gobierno de eeuu es posible que sí de hecho vamos a ver cómo bien se va a empezar a comer el lonche de las demás cripto monedas estables vamos a ver qué más dice esto que completan por su propiedad de hecho el imf hace poquito anunció que el bitcoin no era una amenaza para los bancos centrales que la amenaza era de la de las monedas estables ellos dicen obviamente que le temen más a las monedas estables esto no no hay que tomarlo tan en serio ellos no lo dicen en serio lo dicen como entre comillas ellos le temen a bitcoin porque las monedas estables todas que excepto las de maker todas están centralizadas entonces saben que en cualquier momento pueden llegar y cerrarles las puertas bueno vamos a continuar el almacimiento seguro de la billetera y si más que nada lo que le temen es que ya no van a tener el control de poder hacer los envíos o sea obviamente un banco se gana muchísimo dinero sin transacciones entonces ellos temen que el momento de que una moneda estable la usa puede ser de persona a persona sin utilizar un banco el banco va a ser realmente inútil ya no es necesario bueno vamos a ver qué más hay aquí y esto es lo que dice si bien reconocer los beneficios pero voy a leer en octubre del 2019 el g7 emitiendo un cuento de trabajo sobre monedas estables si bien reconocer los beneficios que las monedas estables podrían traer en forma de pagos globales más rápidos entre comillas baratos e inclusivos se enfocó en los desafíos legales regulatorios y de supervisión de esta nueva innovación a lo que voy ellos saben que va a ser más rápido más barato y más inclusivo van a vas a bancarizar a los que no tenían bancos y no podían tener bancos esto a la vez puede ser bueno ahorita aquí en méxico recordamos recordemos que está una lucha con lo del banco del bienestar y están llevando internet a todos los pueblos más chicos y pueblos de méxico y están llevando el banco del bienestar están construyendo nuevas franquicias pero realmente con esto si se hiciera una stablecoin del peso mexicano se podría y se ahorraría en vez de estar construyendo bancos en vez de estar pensando en la logística con este volcón y vamos a continuar y dice la tercera mente del regulador de suiza es el eslabón final de la cadena para que facebook lance 10 como método de pago ahora es cuestión de cuándo sino de si es que lo hará claro que lo van a hacer no tienen opción claro que lo van a hacer esto sigue para adelante ya ya no hay forma de echarse atrás ya realmente en los países que no adopten las criptomonedas se van a quedar rezagados así de sencillo es una tecnología y el mundo los los países que tienen más tecnologías son los que más rápidos avanzan los que más se desarrollan bueno vamos entonces a la última noticia realmente no es una noticia es una invitación hay un libro muy bueno que se llama de bitcoin standard y ahora están sacando un nuevo libro no lo tengo yo todavía no sale de hecho la venta se llama de fiat estándar en death slavery el estándar fiat y la esclavitud de la deuda es de la misma persona que ver si vamos a encontrar aquí el nombre de la persona que escribió y tiene un nombre muy raro solamente era como un anuncio para decir que va a salir este libro yo se lo recomiendo mucho me gustó a mí mucho el de bitcoin estándar y en cuanto consiga este nuevo libro me lo voy a aventar y me aventó un vídeo acerca de él muchas gracias que pasen un excelente día y nos vemos hasta mañana bye